Honduras, un gobierno, ya lo dicen los expertos, narcoterrorista, un gobierno que el trabajo que tiene es lavar dólares, un gobierno en donde el Congreso, ya lo dijeron inclusive los grandes líderes de ahí, está lleno de ladrones prácticamente, un gobierno entregado a la embajada de Estados Unidos, un gobierno que no ordena excepto ya haya venido de la embajada dicha orden, un gobierno que se mantiene con terror, un gobierno que se mantiene a través del asesinato, a través de la tortura, a través de los prisioneros políticos, un gobierno que asesina a su pueblo todos los días, un gobierno completamente ilegal, nosotros hacíamos ya ese, estábamos cubriendo la gran marcha que recién terminó ayer, y que el estado hondureño ha declarado una guerra le llaman una guerra de intensidad baja y alguien decía para nosotros es intensidad alta porque nos están asesinando todos los días oiga entonces por uno de los protagonistas directos el testimonio que da de cómo honduras el gobierno los funcionarios públicos el congreso es prácticamente una mafia tenebrosa, corrupta, criminal mafiosos que de acuerdo al experto deberían de estar todos guardando presión pero de por vida ese es el gobierno de honduras ahorita vamos a febrero mediados de febrero se legitimó un fraude de los más grandes en la historia de centroamérica el más grande en honduras oiga entonces a uno de los líderes políticos más reconocidos en el en en lo que es honduras póngale atención y tome nota porque esto es de un protagonista directo que el que ha estado adentro adelante con el el diputado congresista lo que sucede que con ese mecanismo que se instaló que era transparente que tenía un reglamento bien estructurado han cambiado las reglas ahora las ONG se han dedicado a lavar dinero para los diputados entonces recibe el diputado que le hagan una calle se hace el proyecto de la calle se presenta la finanza finanza hace un proyecto de convenio con la ONG para hacer la calle pero la calle no se hace y se le trasladan las cuentas a los diputados y la ONG se queda con una coima entonces ahí realmente se ha convertido en un lavado de dinero utilizando las necesidades del pueblo y utilizando esa figura del fondo social departamental que tenía normalmente yo yo fui investigado por Fundación Democrática sin Fronteras que hace una veduría social a los diputados y me utilizaron como ejemplo porque yo Edas Carrasco Ulises Aguirre hay proyectos donde yo yo hacía las pavimentaciones donde la gente pavimentaba y la gente ponía plata también entonces hacíamos los proyectos yo tengo todo pavimentado toda la zona 5 con algunos fondos departamentales o sea que tú no tocaste ningún centavo de esos dineros el diputado no tiene que ver el dinero no tiene que tocar dinero el delito está entonces ahora en lo que está planteando la UFESIC que una ONG y ahí está el nombre ya lo voy a recordar ya lo voy a divulgar desvió dinero para cuentas personales o bolsillos de los diputados ahora bien Renato si se metieron a ese tema van a caer toros porque estos son chiquitos hay gente que maneja 20 a 30 millones de lempiras anuales porque ahí depende cómo te lleves con el presidente del congreso y qué nivel de impacto político negado se entró en el partido y qué rol te jueves en el congreso porque ahí todo el mundo pelea las comisiones en primer lugar se acuerda la comisión de energía es la más peleada porque ahí hay que probar contratos de energía y hasta por apoyar contratos de energía te piden una coima al contratista por eso los problemas de inversión en el país en temas de energía son complicados y son caros porque hay que pagar por medio de 10 millones de lempiras en coimas y entonces esos diputados salen ricos de ahí y ahí se pelean a las comisiones la comisión de energía la comisión de obras públicas la comisión de presupuestos son las más peleadas y no las sueltan por las coimas por las coimas porque ahí se maneja la mayor cantidad de proyectos cuando hay dinero de por medio nefasto doloroso increíble trágico para un pueblo hondureño que ahora el 70% vive en niveles de pobreza que ni las Naciones Unidas encuentran aceptables mientras estos corruptos están robando millones de dólares a ese pueblo digno y cívico y democrático no tienen otra alternativa no hay otra alternativa en Honduras ya los ya los traicionó la organización de estados americanos los traicionó la comisión económica europea cuando vinieron a legalizar el fraude ya obviamente la embajada de estados unidos siempre ha ocupado a este país y a través de estos actos que deberían de ser crímenes de lesa humanidad así es como se mantienen ya lo decían ayer algunos líderes y algunos miembros del pueblo no queda otra opción decía decía alguien solo el pueblo salvo el pueblo ahorita no queda otra opción más que mantener permanentemente esa insurrección 24 horas al día 7 días a la semana pudiera ser algo como los 10 días que hicieron temblar a Honduras o los 5 días o los 20 días o lo que tenga que ser pero esto tiene que esto tiene que llegar a su fin esto es inaceptable no se puede estar no se pueden estar robando los millones de dólares del pueblo y entregándoselos a aproximadamente 200 corruptos que es lo lo que se encuentra en esa asamblea incluyendo suplentes y ayudantes porque a todos les reparten un presidente que está aprovechando ahorita para vender todo Honduras y privatizar todo hoy que tomó posesión en esta ilegalidad y se debe apresurar el pueblo hondureño porque el plan ahorita es entregar el país a las multinacionales privatizar todo y crear más batallones de reacciones inmediatas batallones altamente especializados en aplastar a la población en torturar ahí andan esos señores especialistas que se dicen especialistas en seguridad lo que están haciendo ahorita es creando más escuadrones escuadrones de la muerte eso es lo que viene ahorita el pueblo de Honduras no tiene otra opción no tiene absolutamente otra opción más que permanecer en las calles tomarse carreteras bloquear las fronteras sin tirar ni siquiera una piedra porque no hay necesidad con dos millones de hondureños que se que permanentemente tomen ya el país no hay necesidad de balas ahí dejen que les dispare el ejército dejen que los asesinen dejen que los torturen no van a poder parar a dos millones de hondureños y entonces si vamos a poder decir los cinco días que paralizaron a honduras y el pueblo recuperaron a su país ya oyó usted ya oyó usted a este congresista a este diputado él lo sabe él lo ha estado ahí Radio Revolución